Hola a todos amantes de la decoración y las plantas en este emocionante vídeo te llevaré a un viaje para transformar tu hogar en un oasis verde y vibrante con plantas descubrirás los secretos para llevar tu decoración al siguiente nivel desde la elección de plantas hasta su disposición estratégica así que comencemos con nuestro vídeo de hoy estilo decorativo un aspecto muy importante a considerar es tu estilo decorativo personal aunque no existen reglas estrictas puedes utilizar las cualidades estéticas de las plantas para fortalecer el estilo y la decoración de tu espacio por ejemplo si tu hogar tiene un diseño moderno y minimalista considera plantas con líneas limpias y contornos simples como la lengua de suegra las plantas con hojas grandes y formas geométricas como la planta ovni pueden ser excelentes opciones para complementar este estilo en espacios con un diseño rústico las plantas con un aspecto más orgánico y silvestre como el helecho de boston se mezclarán a la perfección especialmente las variedades colgantes y trepadoras si tu estilo está influenciado por la estética oriental considera la incorporación de plantas como el bambú el bonsai o las plantas de aire que se integran maravillosamente en esa inspiración por otro lado si eres un amante del glamour y el lujo las plantas como los lirios pueden ser la elección perfecta para dar un toque elegante a tu hogar variedad de tonos de verde un truco fundamental para lograr una decoración espectacular con plantas es jugar con la variedad de tonos de verde que estas maravillosas compañeras ofrecen las hojas pueden presentar una amplia gama de tonalidades algunas más profundas y enigmáticas mientras que otras son tan brillantes como una mañana soleada al combinar plantas con diferentes tonos de verde le añadirás vida y dinamismo a tu espacio rompe con la monotonía y la uniformidad al explorar la diversidad de colores y texturas que estas joyas naturales pueden aportar a tu entorno formas y tamaños de las hojas pero el juego no se detiene en los tonos de verde también debes prestar atención a las fascinantes formas y tamaños de las hojas cada planta tiene su propia personalidad algunas con hojas anchas y exuberantes otras con formas puntiagudas y audaces y algunas más con hojas ovaladas y suaves aprovecha esta diversidad para crear una decoración que sea rica y creativa permitiendo que las diferentes formas y colores se entrelacen en una sinfonía visual única color de las plantas otro aspecto importante especialmente cuando las plantas tienen flores es el color las plantas se convierten en elementos decorativos destacados de tu hogar y cuando presentan colores distintos al verde es crucial que conecten armoniosamente con el resto de la decoración algunas plantas con colores populares incluyen las orquídeas que destacan con sus tonos morados o rosados y combinan maravillosamente con colores similares como los azules las violetas también pueden servir para acentuar la paleta de colores de tu hogar especialmente cuando se combinan con tonalidades suaves y malvas si decides incluir plantas con colores distintivos asegúrate de distribuirlas estratégicamente en diferentes áreas del hogar como detalles decorativos que agregan un toque de color sin abruma tamaño de las plantas otro aspecto crucial a considerar es el tamaño de las plantas que elijas las plantas más pequeñas son ideales para decorar mesas estanterías y cualquier rincón que necesite un toque de vida son como pequeñas obras de arte que pueden adornar tu espacio de manera encantadora las plantas de tamaño mediano son las más versátiles y pueden suavizar la rigidez de tu mobiliario puedes colocarlas en mesas en macetas elevadas o en canastas en el suelo incluso puedes crear composiciones variadas de diferentes plantas medianas a diferentes alturas para dar vida a un área especial y divertida convirtiéndola en un punto focal que atraiga todas las miradas plantas altas para estructura y versatilidad por otro lado las plantas más altas son como las columnas de la naturaleza ideales para dar estructura y versatilidad a tus interiores colócalas estratégicamente en las esquinas de habitaciones amplias para aprovechar el espacio vertical y suavizar las líneas arquitectónicas también son perfectas junto a ventanas altas o como puntos focales en áreas de tráfico o lugares específicos donde quieras captar la atención de todos una planta de gran altura tiene el poder de romper la monotonía cuando todo el mobiliario parece aburrido proporcionando una sensación extraordinaria de juego visual la elevación de la mirada al nivel de la planta contribuye a una percepción más global del espacio haciendo que la habitación se sienta imponente y mucho más espaciosa jugar con alturas además de jugar con la variedad de colores tamaños y formas de las plantas puedes llevar tu decoración al siguiente nivel mediante la manipulación de alturas distribuir las plantas a diferentes alturas dentro de tu espacio evita la monotonía y crea una apariencia dinámica y atractiva cuando las plantas se colocan a diferentes alturas el ojo se ve atraído por su presencia lo que hace que percibamos el espacio como más interesante y en constante cambio este truco es especialmente útil para habitaciones con techos altos o para romper la uniformidad visual en áreas de tráfico distribución equilibrada otro punto clave para decorar con plantas es lograr una distribución equilibrada evita la tentación de agruparlas todas en la misma esquina o de dispersarlas de manera excesiva por toda la casa como si fueran tesoros escondidos el objetivo es lograr una armonía visual que sea atractiva y equilibrada puedes agrupar algunas plantas en un área específica para crear un punto focal impresionante pero también puedes distribuirlas estratégicamente en mesas y espacios adyacentes para que fluyan naturalmente con la decoración existente las plantas son hermosas pero también deben permitir que tu decoración brille y que todo tenga un equilibrio armonioso evitando saturar el espacio con un exceso de vegetación colgar las plantas una forma sorprendente de incorporar plantas en la decoración de interiores es colgarlas desde arriba las plantas no están limitadas al suelo o a las mesas puedes elevar su presencia mediante enredaderas como la potos y helechos colgantes dejando que caigan graciosamente desde lo alto esta técnica es perfecta para espacios de doble altura muebles altos estanterías elevadas o incluso ventanas las plantas colgantes que tienen un crecimiento largo hacia abajo proporcionan un efecto de composición similar al de las plantas altas ya que el ojo recorre el eje vertical del espacio de manera inmediata puedes utilizar estas plantas en espacios donde desees que la vista se eleve o en áreas que se sientan un tanto vacías añadiendo un toque fresco e intrigante a tu decoración crear composiciones además de distribuir las plantas a diferentes alturas otra estrategia efectiva para llevar la decoración de plantas al siguiente nivel es crear composiciones con ellas en lugar de limitarte a una sola planta combina varios estilos para generar un mayor interés visual por ejemplo el contraste entre una planta alta y una mediana ambas colocadas en macetas del mismo estilo puede crear una combinación perfecta la planta más baja llenará un espacio que podría parecer vacío mientras que la planta alta añadirá una dimensión adicional al espacio creando una disposición visualmente atractiva elección de la maceta un detalle crucial para decorar con plantas es la elección de la maceta más allá de su función práctica de proporcionar un ambiente saludable para tu planta la estética de la maceta también es fundamental la elección de una maceta adecuada no sólo influye en cómo se ve tu planta sino que también puede complementar y expresar el estilo de tu hogar para un toque moderno y contemporáneo considera macetas con formas geométricas colores sólidos o acabados metálicos o mate si prefieres un estilo clásico y elegante opta por texturas cerámicas esmaltadas o colores tradicionales como el blanco o el marfil la elección de la maceta debe ser una extensión de tu estilo personal y de la estética de tu hogar por lo que tómate el tiempo necesario para seleccionar macetas que complementen y realcen tus plantas y tu decoración aprovechamiento de esquinas un recurso que a menudo pasa desapercibido es el aprovechamiento de las esquinas o puntos muertos en tu hogar estos espacios pueden ser transformados en áreas vibrantes y llenas de vida si se eligen las plantas adecuadas asegúrate de evaluar la cantidad de luz y el tipo de esquina que reciben y elige plantas que se adapten a esas condiciones los rincones cerca del sofá pasillos aburridos espacios debajo de las escaleras o puntos muertos en la entrada pueden destacar y llenarse de vitalidad con la presencia de plantas además estas áreas a menudo se ven vacías y sin vida por lo que las plantas pueden hacer maravillas para revitalizar y darles un propósito visual como puedes ver no hay excusas para no incorporar la belleza y la vitalidad de las plantas en tu hogar ya sea que estés buscando crear un rincón acogedor o transformar una habitación completa las plantas pueden ser tus aliadas más valiosas en el arte de la decoración de interiores si deseas seguir explorando ideas y consejos para que tu espacio se convierta en un verdadero paraíso de plantas te invito a suscribirte a este canal y a darle like para que no te pierdas ningún contenido futuro gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje hacia la belleza natural y la creatividad en la decoración juntos haremos que tu hogar sea un lugar de ensueño con la magia de las plantas hasta la próxima